Música Hasta hace unos 10 o 7 años atrás, hablar de malezas no era un problema. Hoy, hablar de esta situación representa una problemática muy importante, ya que está causando enormes pérdidas a los productores con su presencia. Y conversamos con el ingeniero agrónomo Mario Bianchi, quien destaca en este material la importancia de conocer el tamaño de las malezas al momento de realizar las aplicaciones, para lograr un control efectivo. Los problemas de plantas danillas, de malezas, son siempre desafiadores, porque en toda la zafra tenemos problemas nuevos o dificultades. Ellas permanecen en la labor por más tiempo. Entonces, el primer cuidado y lo más importante de todos es la desecación. Una buena desecación y control de malezas es fundamental antes de la siembra de soja o cualquier otro cultivo. Pero existe un detalle muy importante, que es el tamaño de la maleza para realizar su control. Plantas grandes, plantas que tienen más de un palmo de altura, nosotros tenemos que hacer una aplicación secuencial, doble golpe, que resulta en una mejor condición de semeadura. Que el gran problema es el rebrote de planta de buva dentro de la soja. Y este rebrote de buva, una planta por metro cuadrado, que rebrota dentro de la soja, puede llevar a una perda de 1,6 a 1,8 sacos de soja por hectárea. Entonces, veja como es importante hacer una buena desecación. Yo diría así, 80% del suceso del control de plantas danillas en la cultura de soja se debe a una buena desecación. Un ejemplo simple para entender cuándo es un buen momento para realizar la aplicación de herbicidas. Esas dos plantas são a mesma especie, esto es eletirita, dos tamaños de plantas diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de la cuestión del control, podemos usar hoy herbicidas pré-emergente, que controla las plantas antes de esta fase, para hacer con que cuando voy a aplicar el glifosato o otro producto dentro de la soja, en la pós-emergencia, estén del mismo tamaño y en cantidad menor. Porque, si aplicar, considerando que esta leiteirita no es resistente a glifosato, el glifosato va a matar esta pequeña, pero no va a matar esta grande. Entonces, este puede ser un motivo de la pregunta que me hizo antes, un motivo por el cual hoy tenemos la resistencia a la leiteira, es aplicar el herbicida de glifosato fuera del estágio. Ella va creando resistencia y después ni la pequeña morre más. Pero para aquella que no es resistente, el estágio de la planta danilla es muy importante. Entonces, para caruru, para buva, para picão, para letirita, el estágio ideal es el estágio de cuatro folhas, que sería la planta prácticamente en este tamaño que tiene en esta mano. Tiene que hacer aplicación de cualquier herbicida, sea glifosato o cualquier otro herbicida. Este tamaño aquí, el glifosato ya no mata más. Ahí, en la safra siguiente, esta planta aquí, possivelmente, ya no sea más controlada ni en este tamaño aquí.